No sé para qué volviste, si ya he empezado a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto listo, y yo prefiero cantar. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto listo, y yo prefiero cantar. Solo una pobre canción, da vueltas por mi cara, y hace rato que te extraña, pisar tu amor a olvidar. Gracias.